Los cigarrillos están entre las mercaderías que en mayor número ingresan al país ilegalmente por la diferencia de precios de 3 y hasta 4 dólares por cajetilla en relación al Ecuador. La policía incautó 99 mil cajetillas en su último golpe al contrabando. Esto, si es que en el mercado se lo vende a un dólar, que es lo que se conoce, pues sería una mercadería incautada en un valor de 99 mil dólares. Esta mercadería ingresa por diferentes vías alternas de la frontera, evitando los controles y el pago de impuestos. Efectivamente, son nuevas rutas que ellos se han tomado para evitar los controles policiales que ya teníamos planteados en las carreteras. Los propietarios de la mercadería abandonaron el vehículo para evitar su captura. Sin embargo, no dudaron en pedir apoyo a más cómplices para recuperar la misma. Nos trataron de quitar la evidencia e interceptarnos, dándose prácticamente una persecución. Son precisamente quienes se dedican a esta actividad para lucrar ilegalmente.